Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Muy feliz a pesar de todo, como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de volver a amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía o habría de suceder Y esto es para que lo bailes y lo haces ¿Y ahora qué pasó? Lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Y esto es para ti ¡Ritmo y son! 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 ¡Punto, papita! ¡Punto, prita! ¡Madre! ¡Data! ¡ El amor si llego al fin, por fin Soy feliz y es feliz usted, señora mía, mía Al fin, por fin, mía Aplauso bonito, aplauso bonito que se escuchen las palmas Para las mujeres bailadoras que están quemando calorías